Vamos a encargar acá, un vasito de agua está ahí, ¿no? Sí, un vasito de agua está ahí, ¿por ahí? Ahí, ¿tenés? Vamos, ¿eh? Seguimos, seguimos. Gracias. Inventando escuchas, inventando escuchas, solo para ir a buscarte. Esta noche tendrá que ser, nuestra primera noche, y que estás pensando correr. Lo que es que no quiero, es que no quiero, es que no quiero, es que no quiero, es que no quiero. No quiero, es que no quiero. No quiero, es que no quiero, es que no quiero. Solo amigos de vos Inventar vestido Inventar vestido Solo para ir a vos para que Esta noche tendrá que ser Nuestra primera noche Y si estás pensando en correr Inventar vestido Que tengas media Que sabía que tendrá que ser Nuestra primera noche Y si estás pensando en correr Nuestra primera noche Inventar vestido Que no te vuelves Que no te lleva tu nombre Inventar vestido Que tendrá que ser Nuestra primera noche Y si estás pensando en correr Nuestra primera noche Que no te vuelves Que está fuerte Y si estás pensando en correr Nuestra primera noche Muchas gracias Bueno estamos llegando a las últimas canciones Sí, al extremo de calor Así que lo vamos regulando bien Nos queda un resto Ah, el agua Si quieren